Prendan la velita Muy bien, como dice Estas son las Muitas que canta Va el rey David Muchachas bonitas Despierta Britanny, despierta Mira Una vez más Una porra A la vivo Bravo Ahora el chiquitibum Chiquitibum bombita Bien Así fuerte el aplauso una vez más para ella Y ahora si una fila de niños Mordida Ahora si mordida Mordida Muy bien Ahora si una fila de niños Y una fila de niñas Gracias No va a faltar una foto.